Amén Amén Por el poder Su nombre Que vive en mi Soy libre al fin Solo en Jesús El lleva nuestras cargas Llévanos las calles, los vidas del mar, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos poderá, Cristo estás aquí, tú estás aquí, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús, yo viviré, viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, reclaro hoy, que sano soy, solo en Jesús. Vamos así, tenemos la victoria en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, aquí nos ponemos y declaramos Señor en ti, no hay nada imposible, Porque si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contamos? Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré. Vamos así, vamos, gritaré.